Los estúpidos y nuevos cambios de la Liga MX para la Liguilla Entre la cancelación del clausura 2020 y el cambio de sede de un equipo histórico como el Monarcas Morelia, la multipropiedad existente dentro del circuito y las polémicas extracancha que siempre están a la orden del día, el fútbol mexicano se ha convertido en una auténtica pachanga, que hay que decirlo, a veces hasta pena ajena provoca ante los ojos del mundo. Y como si todas estas situaciones no fueran ya suficiente bochorno, en la próxima asamblea de dueños de la Liga MX podrían ser aprobados nuevos cambios en el formato de competencia de la Liguilla del Fútbol Mexicano, mismas que realmente rayan en lo estúpido, por lo que mejor no te despegues de la Gambeta México que te contaremos todo al respecto a este caso y a otras noticias relevantes del Balompié Nacional. No olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones, no vaya a ser que surja un bombazo informativo y no te enteres de ello, solo dale clic. Como te comentamos con anterioridad, aquí en la Gambeta México se dio a conocer la posibilidad de que la fase de repesca de la Liguilla del Fútbol Mexicano regresara, esa donde los equipos clasificados en los sitios 10 y 9 se medían al 8 y al 7 respectivamente, en partidos a ida y vuelta para definir los últimos dos de los ocho boletos de la fiesta grande. Sin embargo, de acuerdo a 2DN USA, de concretarse el regreso de la fase del repechaje a la Liguilla de la Liga MX, esta tendría algunos cambios significativos y bastante ridículos, ya que con el objetivo de brindar más partidos que sean del agrado de los aficionados, se buscaría que en las próximas Liguillas los primeros cuatro equipos de la tabla general tras la fase regular accedan directamente a la lucha por el título, mientras que los equipos ubicados del quinto al doceavo sitio jueguen la fase de repesca a manera de playoff, donde se medirán en partido único en casa del club con mejor posicionamiento en la tabla, para de ahí definir los otros cuatro boletos para la Liguilla del Fútbol Mexicano. Una modificación que ciertamente provocaría un mayor número de partidos y más oportunidad a los equipos de clasificarse, sin embargo, este cambio atenta directamente contra el buen nivel de competencia del fútbol mexicano, ya que literalmente un equipo que se colocó de panzazo en doceavo lugar podría terminar como campeón del torneo, mientras que de nueva cuenta el mejor equipo de la fase regular del torneo no será justamente premiado como debería. Ay no, de verdad que ya ni saben qué hacer en esas asambleas de dueños, pero bueno, aún está por definirse si se aprueba o no este cambio, al igual que está por definirse la fecha de inicio para la apertura 2020. Los mantendremos informados, gambeteros, eso sí. Otra noticia que tampoco es del todo positiva y que atañe directamente al Guadalajara es la muy posible caída de la negociación por Ponchito González del Monterrey, pues luego de que se le vinculara como uno de los objetivos primordiales del rebaño para el siguiente torneo, parece que no se pudo llegar a un acuerdo salarial con el jugador y ahora, de acuerdo a tu DN, Ponchito está en el radar del Pachuca como posible refuerzo. Y no hay que olvidar que los Tuzos son especialistas en impulsar a los talentos nacionales. Si no, pregúntenle a Irene Chucky Lozano o a Eric Gutiérrez, quienes lograron dar el paso a Europa desde la Bella y Rosa. Híjoles Chivas, como que esto de las negociaciones no les ha salido muy bien últimamente, ¿eh? Pero si andamos con el pendiente de qué pasaría con la carrera del atacante de las Chivas, José Juan Macías, luego de que aparecieran nuevos clubes de Europa interesados por él, el entrenador del rebaño sagrado Luis Ferrando Tena aclaró en una entrevista vía Zoom con los medios de comunicación, que no quiere que JJ se vaya en el corto plazo, pero que están preparados por si llega una oferta atractiva para el jugador y para el club. Por lo que en caso de que José Juan Macías se vaya antes de lo pensado al balompié europeo, el encargado de cubrir un sitio en el equipo sería Ángel Saldívar, quien recién volvió al Redil tras una etapa préstamo en Monterrey y Puebla. Por su parte, el Club América también tendría en la mira un elemento que hasta hace poco interesaba al rebaño sagrado, y se trata del volante ofensivo mexicano Aldo Rocha, que el torneo pasado jugó con el ya extinto Monarcas Morelia. Esto de acuerdo a información del periódico Récord, por lo que parece que Aldo podría dar el salto a uno de los equipos de más legada y proyección del fútbol mexicano. Y para finalizar de último minuto, ESPN ha reportado que el Club Querétaro ha sido vendido, pues los empresarios Emilio Escalante de Corporativo de Kivamet y Greg Taylor, dueño del Atlante, han adquirido a los gallos, y se dice, según esta fuente, que el equipo permanecerá esta temporada en Querétaro, pero todo parece indicar que para el 2021 se convertirá en el Atlante y lo mudarían de plaza. ¿Qué opinas sobre esta noticia, gambetero? Déjanos tu comentario.